Una sociedad en la explotación y comercialización de litio y una redistribución de los recursos nacionales de coparticipación tributaria están en la propuesta del pacto fiscal del asambleísta potosino Gonzalo Barrientos. El diputado fue cuestionado en la sesión del jueves por plantear la necesidad de discutir el tema antes de establecer por ley mayores competencias para alcaldía y gobernaciones. Estamos planteando que de los recursos de coparticipación tributaria, el 50% quede en el centralismo y el otro 50% se distribuya en los siguientes porcentajes. 29% para municipios, el 15% para gobernaciones, se mantendría el 5% para las universidades y el 1% para un fondo de soberanía, para sentar soberanía principalmente en la frontera con Chile y las otras fronteras que tiene el país.